Luego de 21 años, agentes asignados al municipio de Santa Ana Francisco Morazán han detenido a un señor que supuestamente le dio muerte a su propia esposa en el año 1998. El detenido será acusado en los juzgados correspondientes por el delito de parricidio en contra de su propia esposa, Cándida Claudia Martínez, hecho ocurrido el 17 de septiembre del año 1998, por lo que desde ese momento nunca se giró una orden de captura y fue hasta en septiembre de este año que familiares decidieron interponer la denuncia y fue detenido el día de ayer. La oxisa murió producto de varias heridas provocadas por Arba Blanca, tipo machete que de inmediato le causaron la muerte. Luego de su detención, el encausado fue remitido a los juzgados que emitió su respectiva orden de captura para que conforme a la ley se continúe con el proceso legal correspondiente en su contra. Así es, Ramón del Garto, después de 21 años, escuchen muy bien, esta persona de nombre Víctor Leonardo González, acusado precisamente de parricidio por estar involucrado en la muerte de su propia esposa, estamos hablando de que la mató supuestamente con arma blanca, tipo machete, la ha matado, la ha asesinado de esta forma y hace 21 años, escuchen muy bien, estamos hablando del mismo año que se registró aquel entonces el huracán Mitch, increíble. No sabemos si es que la familia no interpusieron alguna denuncia, no sabemos si la misma policía no acató esta orden de captura. Pese a esto, pues se sabe que el mes de septiembre fue que se ejecutó esta orden de captura de este año. Después de 21 años, esta persona ha sido capturada. Estamos hablando de Víctor Leonardo González. Increíble, pero cierto, esto ha ocurrido allá en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, donde ya le han dado captura. Después de 21 años, esta persona ha acusado de parricidio precisamente por asesinar a su propia esposa. Ramón Desgardo, esta persona estaría presentándose ya, lo estarían presentando específicamente en los juzgados correspondientes que lleva este caso. Increíble, pero cierto, Ramón Desgardo, estas noticias ocurren aquí en nuestro país, en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. Vuelvo con usted.